A ver, ¿cómo canta el novato? A ver, ¿cómo canta el novato? A ver. No sabía que se mochó, quien no ha corrido el encierro. No sabía que se mochó, cuando al soñar el cohete, se acelera el corazón. Se acelera el corazón, quien no ha corrido el encierro. ¡Gracias!